¿Es correcto o equivocado para nuestra iglesia ordenar mujeres? Puede que la respuesta es ninguna o las dos. Depende de dónde y cuándo vives. Dejadme explicar eso. Dios usa la Biblia para compartir a su pueblo cómo deberían vivir sus vidas. Alguna vez, Dios ayuda a la gente saber cómo vivir dándoles leyes eternas que nunca cambian con la época o la cultura. Cosas como siempre honra a Dios, amaos unos a otros, guardad mis diez mandamientos. A esto llamamos leyes morales y estos nunca cambian. Otras veces Dios da consejos a su pueblo sobre cómo organizarse en la cultura y época de sus días. Esas directrices son fundamentales y prácticos, pero no se aplican siempre para las personas de cada cultura y época de la historia de la Tierra. Por ejemplo, saludados unos a otros con un beso santo puede no estar bien visto en tu iglesia local. ¿Puedes decir que la Iglesia de 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 la Iglesia? Y lo verás. El beso santo es una práctica que cambia de cultura a la cultura, pero el principio de expresar el amor fraterno es universal y sincrono. No hay evidencia que Dios nunca ha cambiado su idea organizacional de la headspace en la iglesia y la subvención femenina a la liderazgo. Algunas de las directrices que Dios da a su pueblo los ayudan a funcionar y continuar su misión en sus culturas. Todavía podemos encontrar principios que conectan la cultura bíblica y moderna, pero intentar y emplear literalmente los ideales organizativos hoy puede no funcionar muy bien. Esto está bien, y la Biblia incluso revela que Dios trabaja con su pueblo en circunstancias especiales en que individuos luchan para hacer todas las piezas encajar. ¿Ha dejado Dios de ser un Dios de orden? No. Él es el mismo en la dispensación actual como en la anterior. Pablo dice, Dios no es hacedor de confusión, sino de paz. Él es tan específico hoy como entonces. Y Él establece que deberíamos aprender lecciones de orden y organización del orden perfecto instituido en los días de Moisés para el beneficio de los hijos de Israel. No hay un ejemplo en la Escritura donde Dios plan allowed for the ordination de mujeres como líderes en Israel o en la Iglesia. En ambos Old y Nueva Testaments es común en las comunidades de las culturas de tener una religión religiosa. ¿Por qué no podemos encontrar even one example of Israel or the Church caving to the pressures of culture? ¿Por qué no podemos encontrar Israel and the Church remain countercultural when it came to spiritual leadership? ¿It is said that applying organizational ideals may not work too well today? So the question is, is man's adaptation better than the divine ideal? Does man's plan B work better than God's plan A? Let's go to the screen. Dios quiere estar seguro que esa propiedad puede pasar de generación en generación. Así que una regla establecida en Deuteronomio 21 dice que la herencia debe pasar a los hijos de un hombre. Un gran consejo que sin embargo evitó muchas disputas familiares. Pero en número 27 encontramos la historia de las hijas de Zelofejad. Esas chicas serán los únicos niños en la familia. Así que cuando el padre murió y no había hijos para tomar la herencia, las hijas serán amenazadas a perder la herencia y la ayuda financiera. Moisés reconoció que el consejo respecto a la distribución de la herencia a través de los hijos claramente no funcionaba muy bien en esta situación. Así que Moisés trae el asunto delante de Dios y Dios permite que las hijas tengan la herencia de su padre. ¿La historia de las hijas de Zelofejad realmente tiene algo que ver con las estructuras de liderazgo en Israel? Esto en realidad fue un solicitud personal sobre la herencia de propiedad de la herencia de la herencia It's interesting to notice that Moses brought it before the Lord and received direct divine instruction to expand the already existing inheritance law. Moses did not overrule the earlier law or go to a plan B. God simply expanded plan A. Neither Moses nor the people provided the expansion, but rather the Lord directly provided for the expansion by revelation. There is no evidence that this arrangement proved detrimental to the future history of Israel. The inheritance laws continued to be applied in the way in which God gave them to Moses by divine revelation. Actually, giving the inheritance to women was not a novel idea, because we know that several centuries earlier, the daughters of Job were given an inheritance by their father. And I quote, In all the land, in all the land, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Otro ejemplo se encuentra en la historia de Israel eligiendo un rey. La Biblia dejó claro que el plan original de Dios para su pueblo fue que no tengan un rey, sino que obedezcan directamente de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, después de llegar a la tierra prometida, ellos finalmente decidieron que quieren un rey. Sabemos que, aunque no fue el plan original de Dios, la mayoría de los relatos del Antiguo Testamento demuestran que Dios permitió el cambio del ideal y actuó a través de muchos grandes reyes para bendecir a su pueblo. Esta historia del rey es instructiva en varios puntos. Primero, demuestra que Dios está de acuerdo variar su ideal organizativo para acomodarse a circunstancias culturales y al deseo de su pueblo, aun cuando esos deseos causan el rechazo de Dios y de su voluntad por parte del pueblo, en un asunto específico. Esta frase parece increíble. La pregunta es, es cierto que el Ten Commandos no están involucrados en esta decisión, y que esto es un organizacional issue, y que Dios era willing a bend y que Dios era permitido y que Dios era permitido a cambiar su organizacional ideal a plan B? Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes ha venido el fin del mundo. Isn't the beginning God's ideal plan? At this stage of human history, should God's church be implementing a less than ideal plan B, which did not work in the history of Israel? Would anyone suggest that the rejection of God as king was not an absolute moral issue? What the third option does not tell us are the consequences that came as a result of Israel's decision. Their decision was truly a cultural decision. They wanted to be like the other nations. And what was the result of their decision? Their kings married women from other nations and worshipped the gods of those nations. They made images of those gods. And to use a good King James expression, they went a whoring after them. Instead of better fulfilling their mission, they lost sight of it. Instead of Israel being united, it divided into two kingdoms. Instead of leading to greater freedom, it led to the Assyrian and Babylonian captivities. Was this not a violation of the first, second, and seventh commandments? If it was, then this is a moral issue. This danger began even with the wisest men on earth, Solomon. He formed alliances with the kings of the nations, married their daughters, and his heart was turned away from the Lord. And this was a direct result of establishing a theocracy independent of God. Ellen White expresses it this way. But when a man placed upon the throne, he tended to apart from God's minds. They believed more in the human power and less in the divine power. Y los errores de su rey les condujeron en el pecado y a la división de la nación de Dios. Ellen White further explains, El Señor, a través de sus profetas, había anunciado que Israel sería regido por un rey. Pero esto no significa que esta forma de gobierno era la mejor para ellos o de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, él permitió al pueblo seguir su propia elección porque se negaron a ser guiados por su consejo. Oseas declara que Dios les dio un rey en su ira. Oseas 13.11 Cuando los hombres optan por tener su propio camino sin buscar el consejo de Dios o en oposición con su voluntad revelada, él a menudo les concede sus deseos para que a través de la amarga experiencia que sigue, puedan ser llevados a comprender su necedad y arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría humana son un peligroso guía. Lo que el corazón desea en contra de la voluntad de Dios al final se mostrará a ser una maldición antes que una bendición. Como todas las naciones. Los israelitas no entendieron que ser distintos de otras naciones en este aspecto era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los hijos de Israel de todos los demás pueblos para hacerlos su propio tesoro peculiar. Pero ellos despreciando este alto honor anhelaban con avidez imitar el ejemplo de los paganos. Y todavía el anhelo de ajustarse a las prácticas y costumbres mundanas, cultura, existe entre los que profesan ser el pueblo de Dios. A medida que se apartan del Señor, ellos se vuelven ambiciosos para conseguir ganancias y honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos insisten en que, uniéndose con los mundanos y conformarse a sus costumbres, ellos podrán ejercer una influencia más fuerte sobre los impíos. Pero todos los que seguirán esta línea se separarán de la fuente de su fuerza. Volviéndose amigos del mundo, ellos son los enemigos de Dios. En aras de méritos terrenales, ellos sacrifican el honor indescriptible al que Dios les ha llamado para mostrar claramente las virtudes de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchos más ejemplos de que Dios permitió cambios en sus estándares, como el de permitir a la mujer Débora juzgar y liderar a Israel. So what about the leadership of Débora? For those who are interested, I wrote a long article for one of our Secrets Unsealed newsletters that you can acquire by going to our website, secretsunsealed.org. I just want to make some very important points. First of all, this event of Débora's leadership took place during a very chaotic period in the history of Israel. It was between the Hebrew monarchy and the conquest of the land. This period is not the organizational ideal for God's people. Furthermore, Ellen White says that Débora stepped to the plate because of the absence of the usual magistrates. Furthermore, I ask the question, did Israel from that point on elect women judges regionally according to culture or the desires of Israel? There is no evidence whatsoever that any other women served as judges after this. Furthermore, we're told that Débora judged private and civil cases under a tree. Definitely an interesting place for a courtroom. Furthermore, we clearly get from the story that the Barak was the central figure. It was Barak that summoned the troops. It was Barak that led the troops. It was Barak that pursued the enemy. It's interesting to notice that Samuel later referred to this episode of history and he mentions Barak as the central figure.